¡Mira que está bien la belleza! Somos unos divos. ¿Va a ser el árbitro? Por favor. ¡Ah, ah, ah! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado, no! ¡No se le puede hacer la boca! ¡Ok, listo! Me lo trata bien, que es una institución de la televisión colombiana. ¡Todo bien! ¡Todo bien con él! ¡Ok! ¡Aquí está el único, el inigualable! ¡Diego Camacho! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo vamos a jugar? ¡Sandra Mazuera! ¡Aquí está! ¡Venga por acá! ¿Qué estáis haciendo por allá? ¡El portátil, el portátil! ¡Ah! ¡Cuidado, porque yo sí no soy como los otros jueces! ¡Yo sí voy de una sacada! No, no se le puede ni hablar. ¡Ah, ah, ah! Ahorita le pregunté, usted es el juez y me digo, lo saco. Bueno, ¿eh? ¡Qué juez tan es! ¿Cómo a jugar entonces? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, señoras y señores, ¿cómo se llaman los equipos? Primero que todo, ¿qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? ¡Vamos a ver esto que se llama! ¡Charadeando! Por ese lado nos encontramos los ojitos bonitos. ¡Ojitos bonitos! ¡Ay! ¡Qué equipo! De aquí la boquita bonita. ¿Y allá qué? ¿Las boquitas bonitas? Los boquibonitos. Los boquibonitos. Bueno. Los ojibonitos contra los boquibonitos. Ustedes también decidían quién puede ganar. Yo soy el juez. Esta vez voy, pero imparcial. Bien, te he dicho nada. De ahí, vamos. Piedra, papel y tijera, señor Camacho. Por favor, capitales. Yo lo respeto mucho a usted, pero a mí no me gusta perder. Ok, listo, va. ¿Listo? Va. Y dice... ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay, papá! Bueno, démosle el chance. Arranca, Marcelo. Él toda la vida jugó así. Es más, me voy a solear, me voy a solear. Voy a broncear, por ustedes lo voy a hacer. Ay, perdón, qué pena. Vamos, Flora, tápate los ojos. Bueno, vamos a mirar. Concentrada aquí, conmigo. Bueno, listo. Solo conmigo. A ver. Y dice, tiempo, juez. A la cuesta, cinco, cuatro, tres, dos. Adelante. Y dice, uy, lo comemos en Navidad. Natilla, ¿sí? Lo otro. Buñuelos. Pero en plural. Buñuelos. Muy bien, siguiente. Nos tiramos por él, es un rodadero y vamos a la piscina, pero tiene otro nombre. ¿Cierto? Si no, no es rodadero. Eso, tobogán. Siguiente. Muy bien. Uy, lo dijo Charly García, no voy en avión. Voy en tren. Pero solo la palabra. Tren. Ok. Me gradúo y me dan mi cartón. ¿Cómo se llama eso? Mi? Diploma. Siguiente. Perfecto. Son vacas, son reces, ¿eso se le llama a él? ¿Toro? No, no, el conjunto de reces. El conjunto de vacas. Exacto. Siguiente, muy bien. Oh, la bella república de la bota, la bota de Europa. De Italia. Y dale, perfecto. Uy, no, sigo, paso, no tengo ni idea. Muy bien. Uno las escribía antes a mano, en papel y las metía en el sobre. Cartas. Eso, muy, no, esta mujer. Uy, tiene mucha grasa, pero es rico con los huevitos a veces fritos, porque es la grasa del cerdo. Chicharrón. No, lo otro, lo otro, lo que es larguita, así, queda tostadita. Chorizo. No, la otra, la otra. Longanilla. No, no, paso, paso, paso. Cuando haces una versión, no distorsionada. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Muy bien, Flora. Me gusta la suavidad de Flora hasta para jugar. Sí, en una tranquilidad. Carto. Listo. Yo te doy las pistas. Listo, vamos. Va. Oh, va, que tranquilidad. Es la seguridad de una mujer de hoy. Listo, vámonos. Ojibonitos. Por favor, Ojibonitos contra Boquibonitos. Los Boquibonitos se quedan en silencio. Listo. Los Boquibonitos. Ay, pero también son azules, es una barbarie, tapar esos ojos, pero bueno, vamos al micro. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Listo? Vamos con el tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, adelante. Se le da a los bebés, tiene chupo. ¿Tetero? ¿Tetero? Otro nombre. ¿Liberón? Siguiente. Ah, caramba. Sí, sí. ¿Dónde se encuentra la reina Isabel? Inglaterra. Sí, pero... ¿Wimbledon? No, no, no. ¿Webster? La torre del reloj. Ah, San Pasa. ¿Dónde está? Sí, señor. Es cantante vallenato, estuvo de novio de Jéssica de la Peña en algún tiempo. No digo que vas a ver dentro. Siguiente. Es una fruta que no se puede combinar con licores, que es muy peligrosa. Patilla. ¿Y tiene otro nombre? Sandía. Siguiente. Muy bien. En el juego del ajedrez hay unas fichitas que van adelante. Sí, peones. ¿Pero en singular? Peón. Siguiente. En invierno, en el polo norte, ¿hay mucha? Es blanca. ¿Nieve? Siguiente. Cuando abres... ¿Tiempo, Wes? Es sinónimo de llave. ¿Llave? O. O. ¿Llave O? Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Grifo! Pero bueno... No puedo creer qué pasó. Ya digo, caballos. Pero no... ¡Ahí va! No sé qué pasó. Vamos, ahí va. Mira, pudiéramos volver a empezar. Flora, ahora tú me dices. Flora. No, bien, mi amor. Bien, bien. Pero necesito un poquito más de fuerza. Vale, vale, vale. ¿Listos los boquibonitos? No, sigue así, Flora, sigue así. Arrancamos en cinco, cuatro, tres, dos. Es el de la selva, el más poderoso de la selva. León. ¿El? Rey León. Eso. El Rey León. Subimos a... Un cerrate. Exacto. Jugamos al que se come las fichitas, que es amarillo. No. Ajedrez. No. En Atari, en Atari. Ah, Batman. Eso. Miramos las de la noche. Estrellas. Eso. Bien. Caen los cocos de las... Palmeras. Palmas. Palmera. Ay, no, paso. Paso. Gorro. Lo que usa Papá Noel en la cabeza, el rojo con blanco, gorro de... Gorro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Dijo la palabra, Imari. Bueno, rápido, pero tú vas a dar una florita. Para hacer las cocadas o el arroz con... Coco. Uy, comemos. Tiene pescado adentro con arroz y algas, pescada crudo. Sushi. Yes. Donde metemos los lápices, el borrador, el tajalápiz. Uy, ¿dónde? ¿Cartuchera? Sí. ¿Otro nombre? ¿Cartera? No, otro nombre. No, paso. Tres, dos, uno. Lo que usamos... ¡Tiempo! Yo veo es que son muy tramposos. No, no, no. Cierto, ahí hay algo. No, no, no. Nunca me venga aquí. Dale tú, dale tú. No me dañen la transparencia porque hoy por primera vez me toca. Parece que no tuviera árbitro eso. Sí, las partes. Diego, Diego. Sí, señor. No, para nada. No, 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 no. Me gustó la coreografía. Listo, arrancamos. ¿Cómo se llaman los gorros de grado? Tocas. No, ¿otro nombre? Birrete. Listo. ¡Epa! Son roscas con dulces, rellenas de... Donas. Correcto. Alto, grande, construcción... No, el propio girafales. No, no, no. ¿Edificio? No, lo dijo. No, claro. Espacio. Mata con espinas el desierto. Cactus. Correcto. Muy bien. ¿El que cocina? Chef. Correcto. Muy bien. ¿Lo que te dan cuando te ganas un premio? ¡Siguiente! No, cuelga del cuello. Medalla. Correcto. Navega. Barco. Siguiente. Todo el mundo está en un partido. ¿De fútbol? Sí. Se llama... El lugar. Estadio. El que gobierna. Presidente. ¿Otro? Vicepresidente. No, 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 no. Gracias, hombre. Es que vi, mis huevitos. No, es único, único. El rey. ¡No, lo soplaron! ¡No, lo soplaron! ¡No, lo soplaron! ¡No, lo soplaron! ¡Este, ¿quién les expló? ¿Dónde está el tramposo? ¡Dejé de ser tramposo! ¿Quién fue? No, no, no. No, no, no. Pero que no me lo corten, que no me lo corten, porque yo estaba en mi tiempo. Viene con Diego. No, no, yo estaba en mi tiempo. Yo estaba en mi tiempo. Él viene con Diego. Él viene con Diego. Se me relajó el concurso. Yo estaba en mi tiempo. ¡Él sopló! Íbamos ganando. Íbamos ganando. Resultados, por favor. Resultados. Yo creo que esto es nuestro. No sé. Bucky, Bucky, Bucky sabroso. A mí que se me hace... Mire, tarjeta amarilla me sacaron sin poder de insistir. Y ojo que voy para la roja. ¡Locos lindos! Resultados, por favor. No, pero está imposible. ¿Dónde está mi público? ¿Resultados, por favor? ¿Producción? ¿Los Ojibonitos, cuánto? ¿Los Ojibonitos? Sí. Esos somos nosotros, mira. Los Ojibonitos. Trece. Trece aciertos. Bien. Bucky Bonitos. ¿Los Ojibonitos? Yo creo que eran más. Bucky Bonitos. Yo creo que eran más. Atención. Después de comerciales. Los Ojibonitos. Trece aciertos, ¿están bien? Oiga, no estuvo... Bien, ¿no? Muy gallardo. No, me parece impresionante de ti. ¿Quieren desempate? Bien, bien. ¿Quieren desempate, sin desempate? Sin desempate. Bueno, sí. ¡Despedimos a la guapísima y talentosa Flora Martínez! ¡Felio Martínez! ¡Felio Martínez! ¡Felio Martínez!